Música 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 Este te pega como un estratega, deja la secuela Viene avanzando con huellas, saliendo en la estratosfera ¿Quieres tener sabiduría? La filosofía griega Porque yo te ataco como en mitologías griegas Yo, es verdad que soy un sínclo, ve Si compito, dejo sin comer Me descuardo lo que digas, tengo clave Plante griego tonto y compite con Hades En el ritmo bien claro, no me pierdo por instinto Vengo en la de tinto que narro Simplemente este no es el ciclo, ve raro Porque yo avanzo en el año y en un ciclo pesado Es verdad que estamos lazo aquí en Red Bull Tengo la clase, duérmete este full Yo te asesino con un full Tres veces en laberinto, el único perdido quieres tú Para que cachen que yo sigo la misma actitud No estoy perdido en la Red Bull, tengo la verosimilitud Si es que toco el chigiritu y tatajo como sirigú Es porque en el escenario tú pierdes tu espíritu Me llevo tu espíritu que a sangre fría Me llevo tu espíritu y conservo mi energía De verdad que simplemente claro rompo tu esqueleto Si me cojo en la mano de Fátima un amuleto El código exativa fuerte le rompe la mente Tú no cruzarás el puente, menos usarás la mente Este me habla que es satánico Pero yo soy un mazón y le arranco el corazón como Aníbal Lepter Oh, de verdad que sueno clásico Drogsers te la preparan, yo nunca te he dicho que no soy satánico Es verdad que lo analizo Tú preparada ya te tienen al borde del precipicio Me tienen al borde del precipicio Luego me devuelvo y alcanzo al límite del desquicio Son repotidas para tirarte al piso Para verte que yo soy el preco fluidez preciso Aunque le da el color rápero de plástico Si en el baile te he estado ahí con creces de pánico De verdad tengo la gaya Vete pa' tu casa, mi sonido es clásico Te vino yo hermano, voy a recortarte Traigo benzo grande Me ganas en la batalla, voy a retomarte Hermano, yo no soy un envase de plástico Lo tuyo no es propio Encima nunca ha sido retornable Uno, dos, tres, brazo ¡Gracias! ¡Gracias!